Dominicanos y dominicanas, felices Pascuas y próspero Año Nuevo. La ocasión es propicia para junto a su familia ver el futuro dominicano con optimismo. Deseo a todos y a todas que disfruten estas fiestas navideñas y que el próximo año sea de éxito y prosperidad para todos y todas. ¡Gracias!